Además, también conocer información sociodemográfica del entorno de las unidades económicas del país. Como ustedes saben, el INEGI publicó, bueno, llevó a cabo el Censo de Población y Vivienda 2020, se publicó en 2021, y bueno, hay infinidad de datos acerca de la población. Yo en esta ocasión lo voy a enfocar al entorno de las unidades económicas que tenemos bajo estudio. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a cambiar aquí nada más de página. Aquí está. Bueno, como tengo entendido que, bueno, ya están ahí en la escuela, seguramente están en alguna sala, alguna aula. Entonces, si no tienen acceso a este computador, bueno, si tienen acceso, pues estaría excelente, ¿no? Que lo vayan siguiendo en su equipo. Y si no, pues, bueno, anotando ahí las ligas. Yo se los voy a presentar aquí en pantalla, haciéndolo en línea, la consulta en la página del INEGI. Los servidores del INEGI están en la ciudad de Aguascalientes. Entonces, este... Pero de todos modos, al final les comparto algunas diapositivas, bueno, algunas imágenes de estas mismas consultas que preparé previamente en una presentación. Entonces, vamos con el directorio nacional de unidades económicas de NUE. Esta es la página principal del INEGI. Pueden acceder a ella en la liga HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.inegi.org.mx. Y esta es la página principal. Si ustedes la consultaron el año pasado, van a ver o habrán notado que ahora es un poco diferente. Este cambió el diseño de la página. Esto, bueno, en aras de que sea más fácil de usar. Claro, si ya acostumbraban a usar otra, bueno, la versión anterior se acostumbra a uno, pero este también está muy fácil. Entonces, esta es la página principal y lo tenemos aquí en sistemas de consulta. Miren, aquí están los menús. Bueno, los temas, por ejemplo, aquí están los temas principales. El que vamos a ver el día de hoy está aquí en sistemas de consulta. Y miren, tenemos aquí ya separado por, según el tipo de aplicación, aplicaciones móviles. Por ejemplo, este directorio de establecimientos económicos, el de NUE que les voy a presentar, también está disponible para tableta o celular. Pero en esta ocasión lo vamos a ver aquí, miren, está en la parte de geovisores y es el directorio de establecimientos. Bueno, aquí está abreviado, pero el nombre completo es Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Aquí les da la opción desde la entrada, bueno, les mencioné qué cosa es y les da la opción de descargarlo. O sea, se puede descargar completo, ¿verdad? Les descarga un archivo en formato CSV, lo pueden abrir con Excel. Y también algo muy interesante es que les descarga archivos para que si ustedes lo quieren poner en un mapa con algún software de georreferenciación, lo pueden hacer. De hecho, el INEG tiene uno, ahorita se los comento. Entonces, bueno, aquí le damos un clic para quitar esa pantalla. Y tenemos aquí, bueno, la república y podemos hacer la consulta como este, vaya a ser el filtro de la consulta. Por ejemplo, aquí, bueno, de hecho tenemos todas las clasificaciones de actividades económicas de acuerdo a un clasificador que se llama CIAN. Es el sistema de clasificación para actividades industriales de América del Norte. Este clasificador es igual para Estados Unidos, Canadá y México. Está unificado. Entonces, aquí podemos escoger nosotros la clase de actividad. Tenemos, si ven ustedes, bueno, podemos escoger todas o bien alguna en particular. Tenemos agricultura, minería, construcción, vaya a todas las actividades económicas que están, vaya a las que se clasifican cada empresa. Por ejemplo, vamos aquí a entrar, miren, aquí, bueno, todos los que tienen un signo de más pueden ustedes desplegar otro menú. O sea, quiere decir que hay un menú hacia abajo. Por ejemplo, aquí voy a dejarlo para todos y escoger comercial por menor. Entonces, ya aquí está seleccionado. Podemos escoger también el tamaño del establecimiento. Aquí le voy a decir que me muestre establecimientos de 0 a 5 y de 6 a 10 personas. Podemos escoger todos los tamaños. Son los estratos del personal. Vaya, los establecimientos se clasifican también de acuerdo al tamaño del establecimiento y es el estrato del personal ocupado. Por área geográfica, podemos consultar todo el país o bien algún estado en particular. Aquí lo recorremos. Les decía, donde ven un signo de más, pueden hacer un despliegue de la información. Y tenemos aquí, por ejemplo, Río Verde. Inclusive, para los municipios podemos desplegar las principales localidades. Miren, aquí están. Para las principales localidades del municipio de Río Verde. Lo voy a dejar para todos. Le damos un clic aquí en Río Verde y con eso selecciona a todos. Y finalmente, bueno, hacemos la consulta. Miren, aquí en consulta. Y me devuelve por una, dos, bueno, tres cosas, ¿verdad? Este, una, aquí la lista de establecimientos. Miren, aquí están todos los establecimientos, todas las unidades económicas. En este caso, bueno, son establecimientos porque son de comercio. Pero me devuelve todas las unidades económicas que hay en el municipio de Río Verde. De unidades económicas que están clasificadas como comercio al pormenor. Ok. Ahora, dice aquí, encontró dos mil treinta unidades económicas. Esto lo podemos descargar. Miren, aquí tenemos la, este, un ícono, un símbolo para descargar. Le doy un clic. Dice descargar aquí. Y hace una verificación, ¿verdad? De que no sea un bot. Continuar. Y está descargando la información. Me lo va a regresar como un archivo zip. Y ya yo lo puedo, lo puedo descargar. Les decía, ahorita está, consulté en línea. Y bueno, mientras termina, les comento. Esta parte que se ve aquí al fondo. Estos puntos en azul. Son las dos mil treinta unidades económicas de comercio al pormenor que encontró. Bueno, bueno, que tenemos ahí en, en el directorio específicamente para, para Río Verde. Y aquí, este, se está tardando más de lo, de lo, de lo que se tarda. Ahora, lo, lo voy a cerrar y ahorita lo volvemos a intentar, permítanme. Entonces, le puedo quitar, bueno, hacerlo hacia abajo, esconder el listado. Y aquí están, miren, estos son los, las unidades económicas. Inclusive, salen en color azul porque el, el directorio los pone en diferentes colores. Entonces, miren, nos podemos acercar con el, moviendo el, el, el cursor, el, el scroll, perdón, el, sí, la, la ruedita del, del ratón. Lo, lo, lo movemos hacia adelante y nos acercamos. Este, a, nos vamos acercando. A ver, pues, sí, a nivel de, de calle, ¿verdad? Inclusive. Y, y ahí seguimos viendo los puntitos. Miren, aquí están. Podemos darle un clic. A ver, un segundo. Un segundo. Aquí, no sé qué. A ver, a esta parte. Y, por ejemplo, en este, aquí le doy un clic. Aquí. Y me da la información de, este, de, 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 de qué es ese establecimiento. Dice, es una tienda de vestidos de novia, parte novia. Y me dice en dónde está, en la razón social, el, el código de la clase de actividad es la 463214. Y el nombre de la clase de actividad, comercial por menor, de disfraz, de distancia regional y vestidos de novia. Personal ocupado, dice que hay de 0 a 5 personas. Me dice en qué manzana está, etcétera. Ah, vaya. Inclusive, bueno, aquí la latitud, la longitud para, pues, sí, para poderlo georreferenciar. No solo en este software, sino en, en, en otros sistemas de georreferenciación. Podemos hacer, verlo en vista de calle. Miren, así como en Google. Le damos un clic aquí. Y, este, y me lleva aquí a la vista de calle. Y, pues, ya, este, ahí logramos, ¿no? Este, aquí está. Bueno, es la plaza principal. Y, por aquí está, bueno, este, aquí está, bueno, estaba, ese día estaba cerrado, pero aquí está, bien. Ok. Este es el directorio nacional de unidades económicas. Entonces, aquí regreso a la vista de mapa. Y ya lo tengo ahí. Entonces, es, vaya, es una forma de, 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 de ver los establecimientos. Si a ustedes les interesa una clase de actividad en particular, pues, se hace la búsqueda de esa clase. Y los, este, les digo, se puede descargar el archivo. Vamos a ver. Nuevamente, descargar. Ahí está ya. No sube. No sube en robot. Vamos a ver. Ahí está, miren. Lo descargamos. Ya lo, lo baja como en, en formato zip. Y, 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 y si ven, esta es la, la descarga, miren, esta es la descarga de, de, que acabamos de realizar. Si ven ustedes, hay un archivo CSV que pueden abrir en, en Excel, es, en Excel separado por comas. Y, y, y tiene un DBF y, y, y tiene un DBF y estos otros archivos. Bueno, de hecho, desde el DBF hasta aquí abajo. Es para que ustedes lo puedan poner en, si tienen alguna aplicación como Cookies o, este, o, o el mapa digital del Inegi, de escritorio. Lo pueden poner ahí en, en, en un, este, y verlo en, en un mapa. En un mapa. Y les voy a dar aquí doble clic en Excel para que vean el contenido de la, de la información. Entonces, esta, esta información del DNUE, el DNUE, se, tiene varias fuentes de información, bueno, o varios orígenes de información. Unos, un, un origen es, son los censos económicos. Los censos económicos se hacen cada 10 años, son los años terminados en 5. Y, entonces, mis compañeros que andan en campo, van levantando, en cada establecimiento comercial, levantan el cuestionario. Y, y, y bueno, sirve para los censos económicos, pero sirve para actualizar este directorio. Pero adicional a, a esa actualización, que es cada 10 años, hay compañeros, este, eh, entrevistadores que andan en campo, en, me parece que son dos operativos al año para censos, para el DNUE. Y, y hacen el recorrido, eh, y, y van actualizando la información. Actualizando en el sentido de que van buscando, este, si hay alguno nuevo o alguno que, que ellos traían en directorio y ya no está, o sea, vayan, van haciendo la actualización. Miren, tenemos aquí, ah, bueno, y, 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 y no solo es de verlo ahí que está el establecimiento, sino que también les toman datos a, a, a los, a los informantes. Claro, algunos no, no, este, pues sí se reservan el derecho de no dar información, pero los, los que nos dan información, aparece aquí, miren. Claro, toda esa información confidencial, o sea, no hay nada, no se publica nada que, que no se pueda publicar, o sea, lo, si la información confidencial esa no se, no se publica. Tenemos aquí el, la, el estrato del personal, la, la, la dirección, las vialidades, entre qué calles está, ah, este, tenemos también el, el, El teléfono, les digo, este es, si el informante lo quiere dar, si no lo quiere dar, pues no, no se pone. Bueno, ni siquiera lo da, ¿verdad? Este es su correo electrónico, les digo, es información que ellos nos dan y que se puede publicar. Tenemos la parte de coordenadas geográficas para poderlo georreferenciar, etcétera, ¿no? Y aquí están esos 2,000 registros que, o sea, 2,030 registros. Esa es la parte que lo puedo descargar y lo puedo llevar a otra parte, bueno, a otro software, ¿verdad? Podemos hacer consultas, por ejemplo, les digo, de cualquier área geográfica del país, inclusive de todo el país. Entonces, podemos buscar por ciertas características, por ejemplo, el nombre, razón social, la calle, la avenida, la colonia. Adelante, ¿tienen alguna? Bueno, si tienen alguna pregunta, comentario. Perdón. Sí, ingeniero, vimos muy bien toda la información hasta la fachada de la tienda Novia Arte. No sé si después, no sé si después de eso nos estaba compartiendo alguna pantalla porque ya nada más veíamos la ventanita donde descargó. Pero ahorita ya estamos viendo el desplegado de buscar, nombre, razón social. Ah, ok. Sí, sí, gracias. Disculpen. Sí, disculpen. Creo que nada más lo último fue lo que no vimos. Sí, es esta parte. Esa parte. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Gracias. Sí, entonces les decían, sí, miren, aquí en esta es lo que se encargó. En formato de exceso, el nombre, de la media económica, las vialidades, o sea, en dónde está, en la dirección, el número. Lo que les comentaba acerca del teléfono, que si el informante nos da el teléfono, lo ponemos ahí. Si no, no, ¿verdad? El correo electrónico. Si tiene sitio en internet, también lo anotamos ahí. Tenemos los geográficos. Para, lo puedan, en otros ojos. Esa es la parte, no se había visto. Eso aquí. A este. Ok. Les decía, podemos hacer búsquedas también, ya por datos más específicos, el nombre, la calle, la avenida. Y, voy a hacer aquí un, la búsqueda, el código postal, por código postal, 79, 610, 790, 610. Sí, ¿verdad? Sí, consulta. Y, miren, aquí, bueno, ya solamente de ese código postal. Y, entonces, fueron 1,452. Y, pues, lo que es abierto. Ok, listo. Gracias que yo escuchaba, escuchaba aquí mi voz también. Ok, bueno, entonces les decía, aquí solamente son 1,452, ya no son los 2,000. ¿Por qué? Porque son solamente los del código postal, perdón, fue este, el 79,610, ya nada más están esos de ese código postal. Entonces, así les decía, podemos hacer, aquí, bueno, me puedo acercar y les decía ver alguno en particular. Hace tiempo un usuario nos pidió, precisamente de Río Verde, quería ver los establecimientos que había en las calles, bueno, las unidades económicas que había en las calles del centro. Entonces, lo que le ayudamos a hacer fue consultas de las calles que están alrededor y entonces le descargamos los, eran cuatro o cinco archivos y ya él lo tenía por calle. Él iba a hacer su propio, estaba haciendo una investigación, entonces lo iba a llevar a cabo a través de esta herramienta. Eso es, este, en lo que se refiere a cómo lo podemos visualizar en el Directorio Nacional de Unidades Económicas. Me comentaban también que era de su interés ver información sociodemográfica. Entonces, miren, vamos a ver una, voy a hacer una consulta en particular aquí, este, voy a poner una nueva búsqueda. Ya, ya se borra, se borró aquí, le di nueva búsqueda y se borra todo lo que había seleccionado. Y voy a dejar aquí en actividad todas las unidades económicas, voy a dejar todas las actividades. Solo aquí en establecimientos voy a marcar aquellos que son de 251 y más, o sea, estoy buscando establecimientos grandes en Río Verde. Entonces, le doy aquí que lo busque en Río Verde, en el municipio, y nada más, ¿verdad? Este, ya sin código postal ni otro dato. Establecimientos de todas las unidades económicas de tamaño grande. Bueno, estos son, este, no recuerdo exactamente la clasificación porque hay, este, pequeños, medianos, grandes, gigantes. Pero bueno, lo dejamos así como 251 y más para Río Verde. Entonces, aquí le doy consultar y me dice, en Río Verde hay tres establecimientos, tres unidades económicas con más de 250 personas ocupadas, que es SOPAS Industries, la, la, este, la unidad académica de, de la universidad y el Hospital General de Río Verde. Entonces, aquí, miren, ah, bueno, por ejemplo, vean esta parte interesante aquí. Si ven, este tiene un símbolo verde y los otros dos un símbolo rosa. Es porque son, se dedican a diferentes actividades económicas. Entonces, se recuerdan que en la anterior tenía con círculos azules, era porque era de, de comercio. Este debe ser de industria y mi, y creo que estos, eh, color rosa o lila son de, este, servicios. Miren, de hecho, aquí se ve, aquí está uno. Este es un color, este, pues sí, rosita, lila. Si le doy un clic, si es el Hospital General de Río Verde, este que está aquí, aquí. Y, y este otro que tenía por acá, este que está en verde, miren. Este es, eh, SOPAS Industries. Eh, ah, y, 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 ese, eh, aquí está, ¿no? Igual su ficha, eh, igual que todos los, los otros, este, ah, ah. Eh, en todas las otras unidades económicas, les decía, algunas, ah, aquí en su ficha, pues tiene algunas, eh, eh, partes sin completar, pero eso es porque no, pues sí, no nos da el informante. Pero lo que nos da aquí está, ¿verdad? Este, su clasificación, miren, aquí está el correo electrónico, el, la, la página en internet, eh, su dirección, etcétera. Y, y, por ejemplo, dice que está en la calle Jorge Fene. Lo voy a cerrar y vean, por favor, aquí, esta parte. Esta, la, la, de hecho, aquí se ve que hay una, una zona, este, habitacional. Aquí está, ¿no? Entonces, si, si estuviéramos interesados en ver, eh, pues sí, vaya, el, las características de la población cerca de ese, de esa unidad económica, podemos ir a otro producto que tiene el INEG. Miren, ese otro producto está aquí. Voy a regresar a la página, a la, a la, a la principal. Y también en sistemas de consulta, precisamente también aquí en Geovisores, este, porque Geovisores, porque estamos viendo desde un mapa, tenemos esta parte de aquí, miren, el mapa digital de México. El mapa digital de México tiene dos, dos, eh, dos versiones. Una, que ustedes pueden descargar en su equipo de cómputo, en su equipo personal, ahí funciona. Bueno, y, eh, descargan el software y después descargan también de la página del INEG la, la cartografía. O sea, toda la, la división geográfica del país la, la pueden descargar y viene a nivel, hasta a nivel municipal. O sea, pueden ustedes ver en los estados y los municipios. Y tenemos también información, eh, a nivel localidad. Pero eso, bueno, ya es la información del censo. O sea, primero se descargan la, la geografía y después se descargan los datos estadísticos. Sí, sí requiere un poco de, 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 de entrenamiento. O sea, no, no, no es difícil de usar. Es muy sencillo, es muy intuitivo. Inclusive aquí hay manuales, miren. Manuales, inclusive, eh, tutoriales. Entonces, son, este, les dice, a ver, vamos a georeferenciar esta información. Les pone ejemplos, les da archivos. Ustedes los pueden ir subiendo. Van haciéndolo paso a paso y, y, y se puede, este, aprender a utilizar fácilmente. Eh, la, la, la otra opción es que si nos, eh, vayan, nos lo solicitan. Y se forma un grupo de al menos cinco personas. Les podemos dar una capacitación ya de, eh, cuatro, ocho horas, ¿verdad? Este, para que lo puedan, para que puedan comenzar a usarlo. Eh, pero bueno. Tenemos otra aplicación. Esa es una, la versión de escritorio. Y la otra es el mapa digital en línea. Miren, aquí en herramientas tenemos el mapa digital de México en línea. Lo voy a cerrar. Lo tenía aquí abierto también. Ya lo cerré para, no, que no se cargue la, la línea, ¿verdad? Ah, entonces, este es el mapa digital de México en línea. Entonces, aquí puedo hacer búsquedas. Eh, la, la calle donde estaba Sopas, este, dijimos que era Jorge Fene. Entonces, voy aquí al mapa digital y escribo Jorge Fene. Le, 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 le voy a poner coma río verde. Para ser más específico en la búsqueda, coma, SLP. Le doy enter. Y bueno, encontró una calle. Este símbolo es de calles. De hecho, si lo, lo pusiéramos así, miren. Río verde. Le doy enter. Me dice que hay una entidad federativa que se llama Río verde. Hay calles que se llaman Río verde. Este, puntos también. Este, los tiene ahí marcados. Entonces, me, me, me dice qué es lo que quiero ver, ¿verdad? Pero bueno, les decía, aquí tengo la calle. Verde, San Luis Potos. Voy a buscar. Y aquí está. Entonces, si le doy un clic, me lleva específicamente a esa calle, ¿verdad? Este, a esa ubicación. Aquí, bueno, es esa calle que está ahí. Si, si lo vemos en el de NUE. Bueno, voy a cerrar este. Se ve mejor. Esta área geográfica, pues, es esta que está aquí. Sí se ve. Entonces, en esta, a ver, permítanme, es el red S, ok. Mapajita, aquí está. Tenemos varias herramientas, varias, inclusive, esta es una aplicación geográfica. Entonces, tengo el mapa y puedo ir poniendo capas de información una sobre la otra. De entrada, la información que tiene ahí, este, disponible, es la del censo de población de la versión 2000, bueno, de la edición 2020, del último que se realizó. Pero le puedo cargar más, este, más capas de información. Ustedes ven aquí que tiene accidentes de tránsito, el mismo de NUE, estadísticas censales, censos económicos, datos de FEPAD, de hecho, incluye información de otras, este, de otras dependencias de gobierno. Pero, bueno, vamos, les quería, les quiero mostrar esta parte, miren. A pesar, bueno, además de que tiene muchas cosas, este, les quiero mostrar esta parte. Este, ya, si, si quisieran más adelante ver, pues, inclusive una, un taller, una capacitación de este producto en particular, lo vemos como, bueno, nos ponemos de acuerdo y lo podemos hacer. Aquí tiene algunos iconos que cada uno hace algo diferente. Le damos aquí en georeferenciar. Y, si ven, ustedes tienen una ayuda ahí contextual. Miren, por ejemplo, leyenda dice significado de la simbología georef, digitalizar en el mapa. Solo doy un clic aquí. Cambia aquí las opciones y dice, quieres digitalizar un punto, una línea. Un punto, pues, es así, un punto en el espacio, una línea, pues, obviamente, una línea. Un polígono es un, este, es una forma geográfica en el mapa. Entonces, aquí vamos a definir un polígono. Le doy un clic aquí. Y, si ven, el cursor cambió. Ahora es un cuadrado. Entonces, voy aquí. Entonces, lo que quiero ver es qué población hay en esta zona. Miren, lo voy a hacer. Lo podemos hacer aquí con estos iconos. Hacer un zoom, menos o más. Y, este, me puedo mover presionando el ratón y moviendo el, presionando el botón izquierdo y moviendo el ratón. Este, entonces, lo que quiero hacer es ver qué población hay aquí, en esta zona. Bueno, entonces, sigo con el, el símbolo del cuadrito. Es la digitalización. Le doy un clic donde quiero comenzar a digitalizar. Y, si ven ustedes, ahí me va a formar, me va, va largando una línea. Entonces, le doy un clic donde vaya en el, en el vértice del área que quiero ver para irme moviendo. Ahora, entonces, aquí le doy un clic en este, doy un clic hasta acá, otro para acá. Bueno, sí, aquí puedo hacerlo así. Si ven, le voy dando la forma que tiene esta área geográfica. En la presentación que, que les voy a pasar en las diapositivas, la selección es un poco diferente. Porque cuando la hice, este, no me di cuenta que en esta zona también había viviendas. Pero, bueno, este es solo un ejemplo. Aquí le doy un clic. Otro clic aquí. Bueno, lo, lo pueden hacer así tan detallado como ustedes quieran, ¿verdad? Este, aquí le estoy dando clics en los vértices de las, de estas manzanas. Pero, lo pueden hacer más, más general, ¿no? Este, o más detallado, ¿verdad? Como ustedes lo, lo requieran. Lo importante, bueno, ya cuando terminan se da doble clic. Y ya, este, si ven ustedes aquí, ya me lo sombré en otro color. Esa selección. Y me dice, este, que le ponga un nombre. A ver. Ops, se me perdió, aquí está. Ok, me dice el nombre y le voy a poner aquí, sopas, ¿verdad? Así como. Este. Le puedo dar una descripción de área, área de influencia. Y le decimos. Ok. Aceptar. Entonces, si ven ustedes, me lo agregó aquí. Puedo tener definidas diferentes áreas. Pero, bueno, ya, ya que la definí aquí, si ven ustedes, tiene un icono este, que es el de, ah, no, perdón, este, aquí. Análisis espacial. Le doy un clic. Debe ser a este, ¿verdad? Porque este lo que hace es generar un área de influencia. Yo le puedo decir, este, a ver, 500 metros a la redonda y ya se genera un área de influencia aquí. Pero vamos a ver este de análisis primero. Le doy un clic en análisis. Me dice, seleccione una capa, porque les digo, tiene diferentes capas de información. Y las capas son, tienen el mapa y le ponen, este, como si pusieran una, una, este, un acetato. No sé si llegaron a conocer los acetatos, pero, bueno, este, una hoja transparente con información. La ponen ahí encima y luego ponen otra y son diferentes capas. Entonces, aquí vamos a ver la capa de manzanas. La capa de manzanas son estos cuadritos que están aquí, estos rectángulos. Y tenemos información de población aquí. Le doy un clic. Ya está seleccionada manzanas y luego un clic en este cuadro. Y miren, ya me marca aquí, estas son las manzanas que encontró. Estas son, en esa de influencia, por eso les decía, lo pueden hacer tan detallado como ustedes quieran o tan general, ¿verdad? Lo importante es que se aseguren que las manzanas que quieren ver queden en esa selección para que las puedan, pues sí, visualizar. Entonces, aquí, miren, ya me dice que la población total hay 973 habitantes en esta zona. Bueno, hombres, 457, 500 mujeres. Total de viviendas, 399. Población por rangos de edad, de 0 a 14, de 15 a 65, de 65 y más. Y bueno, nada más, ¿verdad? En esa parte. En lo que se refiere a población. Ahora, si, eso en toda esa área de influencia, pero si ven ustedes aquí, aquí tenemos las, que dice la clave geoestadística. Estos son, estas son las, estas manzanas. Si ustedes le dan un clic en, bueno, le he hecho así la información. Le di en la letra I y ya me dice, esta, esta es la manzana que, que, la 6001. Bueno, la, la referencia es 24, 0, 24, 0, 0, 1. Todo eso, este, es esta manzana. Si ven, inclusive están los, los números de, de las, pues sí, de las viviendas o de los terrenos que hay ahí, ¿verdad? Entonces, dice, hay 39 viviendas. En total, 24 viviendas habitadas. Hay 84 personas, población masculina 41, femenina 43. Y estos son, ah, bueno, ven aquí, Fuente, Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Entonces, si, si ven ustedes, aquí está la calle Jorge Ferré, que es donde está esa empresa que, que, que ubicamos y vemos la población que hay alrededor. Aquí es, en este caso es viendo una empresa que ya está establecida, pero si ustedes están pensando en, en, en un estudio de factibilidad, por ejemplo, este, para ver dónde se puede poner un, un cierto establecimiento, pues también podrían, eh, ubicar la zona. Y, y, este, y ver qué población hay ahí, ¿verdad? Este, si se va a poner una escuela, si se va a poner una farmacia, eh, una industria, ¿verdad? Inclusive. Ahora, esta es información, pues bueno, información así, pues básica, ¿verdad? De la, de la vivienda. Pero, hay otro producto. Tenemos otro producto, miren. Aquí en sistemas de consulta. Eh, bueno, perdón, este, fui a la página del INEGI. Y, aquí tenemos en la parte de censos de población. Este, le doy un clic. Eh, me, aquí está toda la información del censo. Entonces, en resultados, este, si ustedes habían entrado, les digo, el año pasado a, a la página del INEGI, lo van a ver un poco diferente, pero, pero, es cuestión de acostumbrarse y está muy sencillo de usar. Bueno, entonces, aquí están los datos del censo de población y, y aquí en esta parte, herramientas. Entonces, censo de población, herramientas. Y tenemos aquí, miren, los principales, bueno, en esta parte, eh, tenemos este, que está aquí, principales resultados por AGEB y Manzana Urbana. Y, este, y lo puedo consultar, este, vaya aquí para cada entidad o para todo el país. Y, si ven ustedes, son 222 variables las que podemos consultar. Miren, aquí yo lo voy a hacer así, miren, 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 lo podemos hacer también así. Selecciono San Luis, le doy un clic aquí en, en descarga. Y, lo va a descargar, va, ahí está descargando el archivo de, eh, descarga un archivo zip. Este, ok, lo está descargando. Déjenme ver, creo que lo, lo, bueno, mientras lo descarga. A ver. Ok, permítanme, voy a cambiar de, de página. Ok, déjenme ver, debe estar. Aquí, miren. Obviamente, una vez que se, se descarga la información, lo, lo, lo descarga como un archivo compactado en punto zip. Se descompacta y, y ya les, les muestra el archivo. Está un poco pesado porque son, este, todas las, eh, las, eh, manzanas de San Luis Potosí. Miren. Entonces, se les va a dar un archivo como este, miren. Así, con. ¿Lo están viendo? Pero, permítanme, permítanme. Ahora sí. Sí, les decía, les da un archivo como este. ¿Dónde sí ven ustedes? Tenemos. 35,027 registros. Son 35,027 manzanas en, en este, en, eh, el estado de San Luis Potosí. Le voy a aplicar filtros. Y, bueno, San Luis Potosí. Vamos a ver el municipio de Río Verde. Es la, aquí, de hecho, miren. Bueno. Este. Déjame. Sí. Ok. Ok. Miren. Estábamos viendo. Aquí en el denue, miren, esta es la clave de la manzana, es 24, 0, 24 y todo esto, entonces los primeros son, es 24, es el San Luis Potosí. Vamos a ver, 24, 0, 24, 00, entonces el municipio, es el municipio 24, aceptar, luego la localidad era la 001, ahí está, y luego dice 0, 8, 26, 001, entonces la JEP es el 0, 8, 26, este, y la manzana 1, entonces aquí lo selecciono, es este, entonces ese que estábamos viendo aquí en pantalla, bueno, en el mapa, este que dice que hay 39 viviendas, es este registro. Bueno, ahorita vemos hasta dónde están las viviendas, permítanme, este, pero dice hay 84 pobladores, de los cuales 41 son hombres y 43 mujeres, miren, son estos, 84 personas, 43 mujeres, 41 hombres. Aquí, bueno, es población femenina, población masculina. Si ustedes entran ahí donde les mostré los resultados por AGEV, también ahí está la documentación para ver qué significa cada uno de estos, de estos mnemónicos. Aquí están, les decía, desde población total hasta el final, son 221 variables, 221 variables solo para esa manzana. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay 6 pobladores de 0 a 2 años, van a ver que algunos hay asteriscos. Cuando hay asteriscos es porque es información confidencial. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una sola persona o hay dos. Entonces, si ustedes van a esa manzana, como ya saben dónde está, pueden identificar, ah, es la persona que tiene 60 años, la que tiene un año, o sea, y como eso no se puede hacer, no, vaya, no se puede dar información que permita la identificación de una persona, entonces, al menos en los datos del censo, bueno, en todos los datos del INEGI, no se puede dar información de ese tipo, entonces, por eso sale el asterisco. Aquí, bueno, población de 0 a 2 años, mujeres, etcétera, ¿no? Este tenemos, por ejemplo, vean aquí, todos los datos de población. De hecho, este te trae datos de vivienda. Por ejemplo, este es hablantes de lengua indígena, de 3 años y más. Población con discapacidad. Y población, de hecho, es con discapacidad motriz, con discapacidad visual. Deben ser personas que usan lentes. Aquí en este, 6. Y, bueno, este otro es población con limitación, o sea, es población con discapacidad, pero es una discapacidad limitante. Discapacidad motriz, etcétera. Este, tenemos todo lo que se preguntó en el censo, aquí está, o sea, vaya, y está a nivel manzana. Quiero mostrarles esta parte de aquí. Y, bueno, inclusive, la población ocupada, miren, es población económicamente activa, 46, 21 mujeres, población económicamente activa, son las personas que trabajan, 25 hombres, 17 personas que no trabajan, población ocupada, desocupada, etcétera, es la parte económica. En esa manzana hay 34 personas que son derechohabientes del IMSS, 38 derechohabientes del Issste, y tenemos también datos de las viviendas, bueno, de religión, por ejemplo, aquí, ¿verdad? 71 personas con religión católica, este es cristiana o evangélica, 11, otras religiones, etcétera. ¿Verdad? Este, hay personas sin religión, pero si ven, deben ser una o dos, entonces no se ponen ahí, ¿verdad? Hay 24 hogares. En seis de ellos, la jefa de familia es una mujer, en 18 hombres, el jefe de familia es, perdón, en 18 hogares, el jefe de familia es un, este, es un hombre. Tenemos, este, en promedio ocupantes por vivienda, 3.5 ocupantes por vivienda. Ah, aquí está, miren, bueno, las características de las viviendas, miren. Viviendas particulares ocupadas con electricidad, hay 24 viviendas con electricidad, cero sin electricidad, y este, 24 viviendas con agua, agua, debe, este, no me lo sé, ¿qué es? Agua. Bueno, bueno, se los que va a ver este, ¿no? Les digo, hay un catálogo de, de todo, ah, bueno, dentro de la vivienda, es agua dentro de la vivienda. Agua fuera de la vivienda, hay viviendas donde la toma está afuera nada más, ¿verdad? Este, viviendas con tinaco, con cisterna, con excusado, con letrina, drenaje, este, debe aquí, a ver, miren este, este está interesante también. Viviendas con refrigerador, 22, 18 tienen lavadora, 16 horno de microondas, 21 automóvil, 3 tienen moto, 10 bicicleta, 17 radio, 24 TV, computadora, 14 viviendas, teléfono, teléfono fijo, ninguna vivienda tiene teléfono fijo en ese, en esa manzana, pero sí, las 24 tienen celular, este, 12 tienen internet, 15 tienen servicios de televisión, de TV paga, servicios de, bueno, no recuerdo, servicios, no, no recuerdo, disculpen, este, hay uno que tiene, hay una, una variable, este, no la vi aquí ahorita, pero hay una también que se les preguntó en este, en este censo, si tenían consola de videojuegos, porque es una, se ha visto que es un, un indicador de nivel de bienestar, ¿verdad? Entonces, vaya, ahí tienen ustedes información, no solo de población, sino información, pues sí, sociodemográfica en general, de las áreas de, de influencia, este, que pudiéramos ubicar cerca de las unidades económicas. Entonces, en el de NUE pueden ustedes encontrar el directorio nacional de unidades económicas y pueden ubicar por clase de actividad las unidades económicas y el entorno geográfico, ¿verdad? También de acuerdo a la geografía. Si quieren adentrarse en la parte de, de, de la población, pueden verlo en el mapa digital de escritorio. Y, este, y si quieren ya ver a detalle la información de, de, de población y características, pues sí, este, sociales de las manzanas, en el, lo pueden ver en el censo de población, específicamente en la parte de, el, este, miren, principales resultados por ajero y manzana. Bueno, hasta aquí, bueno, mi, 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 mi participación, este, abriría el, 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 el espacio para, para preguntas, comentarios, de, de su parte. Yo les agradezco por lo pronto su atención y, bueno, este, abro el, el espacio para preguntas. Gracias, gracias. ¿Sí, sí, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, si quieres, pásale aquí. Bájate. Ingeniero, tenemos una pregunta, ¿se la podemos hacer? Sí, claro, adelante, por favor. Nos había comentado que de nube se actualiza cada 10 años, pero la parte de actualización, ¿cuándo fue la última? ¿En qué año? Sí, bueno.